Para utilizar el equipo, conecte el cable de electricidad en la parte posterior de la unidad. Puede conectar el cable USB si desea controlar el equipo desde la computadora o controlarlo desde la pantalla táctil. Para el ensamblaje del experimento, coloque una tapa al reservorio que desee presurizar. Después, conecte el adaptador del tubo en la tapa del reservorio y el tubo de salida de presión o vacío en el adaptador. Acople el otro extremo del tubo a la entrada de presión o vacío en el controlador de flujo. Coloque un extremo de la manguera al reservorio de entrada, asegurándose que quede totalmente sumergido en el líquido. El otro extremo irá en la entrada del micro dispositivo. En la salida del micro dispositivo, conecte una manguera más y su otro extremo irá a la entrada del sensor. Por último, ensamble otra manguera a la salida del sensor. Coloque una tapa al reservorio de desecho y conecte la manguera de salida. Acople el cable del sensor de flujo al controlador y encienda el equipo. En el menú de la pantalla irá a Flow and Pressure. El usuario tendrá la opción de realizar el control, compresión o flujo. Ajuste los valores de velocidad con ayuda de la perilla de control y la perilla de navegación. Para comenzar a dispensar el líquido, presione la perilla de control. Con la configuración mostrada en pantalla, el equipo comenzará a aplicar presión en el reservorio y esto hará que el líquido fluya hacia el micro dispositivo, pase por el sensor de flujo y por último hacia el reservorio de desecho. Para usarlo en modo vacío, solo conecte la salida de presión o vacío en el reservorio de desecho. Esto hará que el líquido sea jalado desde el reservorio de entrada hacia el micro dispositivo, pase por el sensor y llegue hacia el reservorio de desecho. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!